La problemática sobre Malvinas tuvo altibajos entre los intelectuales en torno al siglo XX. En el periodo que nos compete, la cuestión Malvinas tomó un nuevo impulso ligado a los problemas sociales, políticos y económicos que se derivaron de la crisis de 1930. Dicha crisis marcó una profunda ruptura que afectó distintas imágenes argentinas construidas a lo largo de los años, relacionadas con la supuesta excepcionalidad del país, convirtiéndose en un brusco despertar de un sueño de grandeza. Como consecuencia, muchos intelectuales buscaron encontrar las causas que habrían derivado en la decadencia de la sociedad argentina. Muchos de ellos que estaban ligados a los grupos nacionalistas culparon a Inglaterra y la oligarquía por los males argentinos. Bajo la anterior lógica, se denunciaba una alianza entre la oligarquía e Inglaterra, que habría sido la antesala a las dificultades que atravesaba en ese momento el país. Esa posición, llevada a la problemática sobre Malvinas, surgió como una respuesta relativamente novedosa, debido a que las facetas antiimperialistas de los intelectuales argentinos usualmente estaban centradas en la política exterior estadounidense, excepto en contadas excepciones. Aquella vertiente del antiimperialismo encontró mediante la reivindicación de las Malvinas un motor importante para sus críticas hacia Inglaterra. Cabe aclarar que las relaciones políticas y sociales de distintos políticos y personalidades argentinas, con otros, provenientes de Inglaterra, ayudaban a construir la imagen denunciada por los grupos críticos a la política de la corona. Para el caso, el Tratado Rocco-Ranzimán no hacía más que justificar los ataques de los antiimperialistas que denunciaban la defección de la política en Argentina. En dicho contexto de época, se llevó adelante una de las primeras iniciativas para difundir la problemática sobre Malvinas mediante el proyecto del senador socialista Alfredo Palacios, que fuera luego convertido en la Ley 11.904, el 26 de septiembre de 1934. El proyecto se basaba en una obra anterior, de Paul Grussac, la cual buscaba traducirse al español, conservando las notas y documentos allí expuestos, para luego ser distribuida en distintas bibliotecas argentinas. El senador hizo hincapié en su proyecto en la toma de posesión por la fuerza en plena paz que los británicos hicieron en los puertos del archipiélago, violando la declaración que el presidente Monroe hizo en su mensaje dirigido al Congreso de Estados Unidos el 2 de diciembre de 1823, sumando otro argumento contra el colonialismo extranjero. Palacios no buscaba la protección de Estados Unidos frente a la cuestión. Más bien, el senador quería demostrar que esa declaración no había sido dictada en beneficio de los países americanos, sino solo en rédito de Estados Unidos. Palacios dejó en claro que, a pesar de la fuerza, tanto política y militar con la que contaba Inglaterra, aquella no otorgaba derecho para adquirir territorios ajenos. Sin embargo, siendo quizá una de las más fuertes acusaciones, mostró a los dirigentes argentinos de su tiempo como parte cómplice al sostener políticas contrarias a los intereses del país, pues afirmaba, soñaban con que la Argentina formara parte del Imperio Británico para saldar conflictos sociales y políticos. Otra de las iniciativas que en la década de 1930 trató el tema fue el célebre libro titulado La Argentina y el imperialismo británico de los hermanos Rodolfo y Julio Irasusta. Aquella obra dio lugar a una nueva tendencia historiográfica que de allí más se conocería como el revisionismo histórico. A nivel general, debemos destacar la común afirmación de aquellos revisionistas en reivindicarse como rectificadores de la targiversación de hechos y figuras que habría realizado la historia oficial. Corriente historiográfica que, sostenían, representaba la versión del pasado presentada por la oligarquía y los liberales en su proyecto de país eurocentrista. Los revisionistas, en la mayoría de los casos, simpatizaban con el antiimperialismo, el antiliberalismo y el nacionalismo, con el objetivo de intentar recuperar lo que consideraban era el rumbo político que se había perdido en 1852 tras la caída de Juan Manuel de Rosas. Bajo su lógica revisionista y crítica del papel que la élite había cumplido al momento de representar los intereses argentinos frente a las pretensiones económicas extranjeras, Julio y Rodolfo Irasusta rescataron la figura de Leopoldo Melo, ligado al radicalismo antipersonalista, a la Liga Patriótica Argentina, aunque ellos lo citaron y exaltaron como ministro del interior, por reconocer en un discurso por él pronunciado en la inauguración de un monumento a Bernardo Yrigoyen, la indomable resistencia del gobierno de Rosas en nombre de la plenitud del dominio y la jurisdicción nacional en los ríos. Los autores creían que, por primera vez, un miembro del poder político se había ubicado dentro del terreno nacional, resaltando un criterio firme que también se habría visto en la postura nacionalista que los autores reconocían sobre el ministro al momento de prohibir, mediante un decreto, la circulación en la Argentina de las estampillas con que Inglaterra conmemoraba el centenario de su incautación de las Malvinas. Aquella, para los autores, había sido la única respuesta digna a las reiteradas groserías inglesas desde 1933. Otro autor nacionalista que abarcó el tema sobre las Malvinas, ligado a la agrupación radical Forja, pero de cercana relación con los hermanos Irasusta, fue Raúl Scalabrini Ortiz. Dicho intelectual, defensor del latinoamericanismo y el nacionalismo económico, ha sido estudiado por varios intelectuales y reivindicado partidariamente a lo largo de los años. Hacia mediados de la década de 1930, Scalabrini y la agrupación radical Forja comenzaron a realizar actos y folletos reclamando la devolución de las islas, pues consideraban sus integrantes que mediante la invasión de 1833, Inglaterra había mostrado su vocación imperialista. La agrupación no solo pretendía el abandono de lo que creían era el tutelaje británico en los principales resortes del país, sino, además, dejar a un lado los cánones culturales que se habían importado desde Europa. Afirmaban representar al verdadero nacionalismo argentino, a la vez que desconfiaban de otras agrupaciones nacionalistas y sostenían que se debían abandonar los modelos políticos europeos. Sin lugar a confusión, uno de sus folletos afirmaba la necesidad de recuperar la independencia económica y política perdidas, iniciativa en la que las islas se volvían un símbolo de lucha contra el imperialismo británico y una forma de expresión sobre la nacionalidad argentina. De igual forma, refería un volante de la agrupación del 29 de diciembre de 1937, en que las Malvinas eran presentadas como expresión geográfica de la dominación inglesa sobre la Argentina. La revolución nacional a la que apelaban tenía su símbolo en el dominio inglés de las Malvinas. De hecho, uno de los afiches mostraba un dibujo sobre la geografía de las Malvinas y contenía dos leyendas. En la primera se podía leer, las nuevas generaciones argentinas, como la de mayo, tienen un deber emancipador que cumplir. Banco Central, Instituto Movilizador de Juntas Reguladoras, son otras tantas islas malvinas que la oligarquía entregó al capitalismo inglés. Para la agrupación, la problemática sobre las Malvinas era ineludible al momento de criticar el accionar inglés en la Argentina. Por dicha razón, sus publicaciones, ya fuese en formato de folletos o los periódicos de la agrupación, hacían mención sobre la soberanía argentina en el archipiélago y la posible reconquista en un futuro cercano. Hacia 1938, el tema estaba plenamente instalado en el discurso de muchos intelectuales políticos. Para la época, ya se había solicitado al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública fijar el 10 de junio como Día Nacional de las Malvinas. A la vez, distintas agrupaciones, como la Alianza de la Juventud Nacionalista, reclamaban por las islas, mientras que un año después, en 1939, se fundó en la propiedad de Alfredo Palacios, ubicada en la calle Charcas 4.741, en Buenos Aires, la Junta de Recuperación de las Malvinas. Al incrementar el interés sobre el tema, la Comisión Nacional de Cultura confió a Juan Carlos Moreno una misión que, seguida de una beca, consistía en realizar un viaje al archipiélago para escribir posteriormente sus estudios y observaciones sobre las características del territorio. La obra de Moreno, cuyas reediciones fueron financiadas por la Junta de Recuperación de las Malvinas, profundizaba en el reclamo de los argentinos por la soberanía en las islas, apelando a los argumentos jurídicos, la historia de los primeros ocupantes, la cercanía geográfica y la persistencia de distintos vocablos castellanos utilizados en el ámbito campero que, más allá de la ocupación británica, habían persistido en las estancias malvinenses. Sin embargo, los aspectos más curiosos de lo escrito estaban relacionados al formato de diario que guarda y las experiencias personales relatadas por Moreno sobre su estadía. Volviendo a la figura de Scalabrini, aquel consideraba que el territorio era una indiscutible fracción nacional usurpada por Gran Bretaña en 1833, siendo comunes las propuestas de reconquista de las islas como emblema de una sorda y indiscernible rebeldía. Scalabrini afirmaba que la recuperación representaba la reconquista de algo más, es decir, un paso para la declamación de un inevitable y común sentimiento nacional, una clásica expresión de las agrupaciones que simpatizaban con el nacionalismo, aunque esa postura no fuese exclusiva de aquellas agrupaciones. Sin embargo, ante la importancia que había cobrado el tema, Scalabrini sospechaba que funcionaba como una distracción de los principales problemas que consideraba Inglaterra había generado el país. Campañas mediáticas, como aquellas que en la década de 1930 buscaban recuperar las Islas Malvinas, entonces se tornaban para el autor muy engañosas, pues hacían relevante un problema secundario. No solo se tornaba sospechoso para Scalabrini el auge que había logrado el tema, sino que consideraba factible que fuese un ardit de la diplomacia británica para introducir un factor de confusión que concluyese con derivaciones dañosas. Sostenía la hipótesis de que la diplomacia inglesa, siempre malintencionada, buscaba controlar los medios de producción locales teniendo injerencia en la política nacional, pero sin declarar la virtud política colonial que guardaba para la Argentina. Es decir que, mediante su desconfianza sobre las intenciones de los políticos argentinos, aseguraba reconocer el trasfondo de la diplomacia británica en todas las decisiones que se tomaban en el país. Para nuestro autor, la importancia mediática alcanzada por el tema podría ser la antesala en una posible conveniencia de Gran Bretaña por desprenderse de la propiedad política de las islas, manteniendo toda la ventaja de las bases navales allí establecidas. Otra posibilidad de credida a Scalabrini podría plantearse ante un arbitraje externo del conflicto que nadie podría discutir y que mantendría el status quo sin ventajas para los argentinos. De cualquier forma, el artículo de opinión publicado por Scalabrini, como muchos otros textos de la época, muestra las diferentes consideraciones que podían encontrarse en torno a finales de la década de 1930 sobre la cuestión del archipiélago. El comentario de China El comentario de la explicadura. El comentario de China